En este nuevo vídeo vamos a ver cómo gestionar las variables de entorno con Docker Compose abrimos nuestro archivo de Wordpress editamos el Docker Compose y veremos que tenemos las variables de entorno o environment en Wordpress y en MySQL esto es lo que hace la conexión de la base de datos con el Wordpress entramos dentro de Docker nos vamos a la carpeta Wordpress y ponemos esto en marcha este Wordpress ya estaba previamente instalado lo veremos directamente no hay que hacer nada ahí está lo monté en el vídeo anterior perfecto y ahora instalaremos un segundo Wordpress aquí vamos a ver primero las opciones que tenemos con Restart que puede ser esta puede ser no para que no arranque automáticamente si se para la más normal es esta para que siempre que se pare arranque otra opción es esta que arranca solamente si tiene un fallo del sistema y la opción que yo uso normalmente es un Stopped eso quiere decir que arrancará solamente si no ha sido parada manualmente o sea, si se para por un fallo del sistema, sí pero si la paro yo no vuelvo a arrancar hasta que yo no lo haga bueno, ahora vamos a crear otro contenedor directorio Wordpress 2 y aquí vamos a crear otro Docker Compose Docker Compose YAML y vamos a copiar los datos que tenemos en el anterior a este y luego vamos a modificar y lo pegamos perfecto y ahora vamos a modificar los nombres de los containers porque no pueden estar repetidos tampoco puede estar repetido el puerto pondremos 8000 y las variadas de entorno o Environment las vamos a eliminar totalmente solo vamos a dejar esto Environment File con un punto env que es un fichero que vamos a crear ahora y en la base de datos lo mismo copiamos esto en la base de datos eliminamos todo lo que hay Environment y pegamos esto perfecto y aquí el fichero AMP hemos puesto todo lo que había en Environment en Environment buenos días estamos datos puestos ahí es lo mismo no es lo mismo y luego verás la explicación de por qué ya estamos dentro de la carpeta Wordpress 2 y ponemos en marcha Wordpress con Docker Compose a menos D uy aquí ha hecho un fallo yo es ENV y he puesto ENSO guardamos los cambios volvemos y ahora sí nos ha creado nos vamos a navegador puerto 8000 correcto y ahora tendremos que hacer todos los datos porque como hemos eliminado lo que teníamos pues hay que empezar de nuevo pero ves que ya he hecho la conexión con la base de datos o sea que ya ves que hemos puesto en la hoja ENV has aceptado bueno terminamos con esto rápido bien no hace falta entrar dentro solamente veremos que va ya creado ahí está ENV perfecto y va otra también está en marcha estamos dos en marcha o sea que ha ido bien y ahora te voy a enseñar el porqué de la diferencia aquí tenemos aquí tenemos en Byron Man con todos estos datos aquí tenemos el Byron Man que son los que hemos puesto en el fichero ENV vamos a ver otro vamos a ver otro aquí solo tenemos puesto esto y no vemos los datos de conexión evidentemente evidentemente están aquí en este fichero en este fichero .env porque era un fichero .env porque este fichero permanece oculto salvo si tú como rod haces que sea visible pero la verdad es que si entramos en el servidor no lo veremos entramos en WordPress 2 hacemos un EBS y ves como aquí no ves el fichero .env que los que elevan el punto delante quedan ocultos entonces aquí no ves los datos de conexión te ha gustado el vídeo por favor dale like y gracias